igualdad 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 mi vida que me da tremenda vergüenza que la gente nos está mirando pero a mí no me da vergüenza porque aquí en este país protestan todo mundo por todo protestan por el cambio climático protestan por el maltrato animal protestan también porque los vallos se pisa la gallina pues yo protesto por lo que me da la gana igualdad porque si yo no fliego protestas porque si yo no lavo protestas porque gasto dinero te pasa la vida eso es mentira yo protesto porque tú no me ayudas y malay porque yo quiero los mismos deberes y oportunidades que tienes tú voy a llamar a peta que peta como será una cocinera yo no tengo dinero para pagar una cocinera bueno entonces no hay cocinera cojo y voy a llamar cosmeta y me hago mis penas sí ya sí hacerte las petas pero fíjate antes de esto me tienes que dejar a mí sí cogerlas ya sé que las quieres tocar no señor quiero que me dejes a mí hacer lo que me da la gana todos los procedimientos me lo voy a hacer igualdad tú quieres que te diga eso te tienen que inyectar y te tienen que sacar sangre y la sangre corre por las venas y la aguja penetra en tu piel y te va arrancando cada pedazo de tu pena todo eso bueno tenernos por separado a él por un lado a mí por el otro pero como así como una pareja tan linda va a estar separada mire señorita hágame el favor que el horno no está para pastelito la culpa de esto que nos está pasando la tienen ustedes oye me parece que tú estás pasando es que él está un poquito estresado estresado no lo que estoy es molesto porque mira mi mujer mira esa cara todo lo tiene lindo las pestañas la nariz los labios hasta el codo lo tiene lindo esta mujer y yo no soy nada porque por culpa de ustedes que encima de que la dejan linda le cobran barato porque si ustedes cobraran caro yo por lo menos podría tener la justificación de ni pasar por aquí pero mira no diga eso nosotros realmente hacemos el mismo trabajo para hombres y para mujeres para nosotros realmente lo más importante es la autoestima el ser humano usted se sienta bien con como luces eso es eso es igualdad igualdad mi vida por favor no sea ridícula entonces lo mismo que le hacen a imaray ustedes me lo pueden hacer a mí hoy ni se te ocurra yo quiero todos los procedimientos que se han hecho para que me los hagan todos no sé que mi mamá me lo decía él está un poquito raro bueno según el expediente de imaray que tengo acá ella se hizo un aumento de senos y ahora viene por un levantamiento de ese eso es precisamente lo que yo quiero un levantamiento y aumento cuánto viene costando eso un levantamiento de senos aproximadamente de 3.000 3.500 dólares dos pelotas de tenis y un elástico de calzoncillo oye eso sí que no mi vida tiene un momentico lo que pasa es que mire yo tengo una prima que vivía en tahuasco y ella le dieron un pelotazo en una teta y eso bueno perdón en una glándula mamá mamona de esa y entonces de mi primo le dio por la otra teta y las dos se le poncharon y ella vino aquí a arreglársela y se le emparejaron no le quitaron las dos porque como ella era marí macho ya jugaba pelotas con más calma sin el peso de los senos mi vida el dinerito que nosotros tenemos tiene que ser para aprovecharlo para hacerme mi procedimiento primero las damas primero después los caballeros pero mire no se preocupen no tienen que ponerse entre prioridad unos y otros porque ambos pueden realizarse el procedimiento a la vez porque tenemos planes de financiamiento estupendos además los mejores doctores de todo el país papi tú sabes que tú te puedes hacer todos los procedimientos de aquí de la clínica pero eso sí tengo algo que decirte lo que tú te quieres hacer cuesta cinco veces más caro que el que me quiero hacer yo no podemos hacer una foto que se me va la guagua en fin no 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 CC por Antarctica Films Argentina